La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sacando de la fuente de la Sagrada Escritura, Gregorio hizo llegar al pueblo las aguas del Evangelio. Murió el año 604. Nos preparamos para celebrar estos sagrados misterios, reconociendo humildemente ante el Señor que necesitamos su perdón ya que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo diriges con amor. Por intercesión del Papa San Gregorio Magno, concede el espíritu de sabiduría a quienes confiaste la misión de gobernar, para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de los pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo, ¿Acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe, y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos, nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Palabra del Señor Siguen los adversarios de Jesús poniéndole pruebas, haciéndole preguntas capciosas, acusándole de faltar a la tradición, etc. Jesús, una y otra vez con sus respuestas, aparte de dejar en evidencia sus posturas llenas de rencor, quiere conducirles, no obstante, hacia el bien. Y por eso con las parábolas trata de hacerles caer en la cuenta de que tendrían que cambiar. Estas dos pequeñas parábolas de la pieza de manto nuevo y el manto viejo, y el vino y los odres, van encaminados a hacerles caer en la cuenta de que hace falta un cambio de actitud porque ha llegado un vino nuevo. Ha llegado un vino nuevo. Ha llegado una actitud que es la de Jesús que precisamente por ser el Hijo de Dios viene con plena autoridad a no a abolir la ley, como él mismo diría, con mucha claridad, no he venido a abolir la ley, pero sí a darle plenitud, a reconducir caminos que estaban torcidos, a arreglar lo que andaba estropeado, a abrir senderos nuevos por donde caminar en una actitud mucho más auténticamente religiosa que la que tenían hasta el momento. Porque su religiosidad se había enquistado en actitudes externas, actitudes de piedad externa meramente, y no le daban al Señor el corazón, que es lo que el Señor pide, del corazón, hemos escuchado el otro día, es de donde salen todos los pecados, del corazón. No es lo que entra por la boca, en el estómago, lo que mancha al hombre, lo que mancha es lo que sale del corazón. Es por lo tanto el corazón el que tiene que convertirse en un odre nuevo para poder recibir el vino nuevo del Evangelio. No pueden ayunar los discípulos mientras el esposo está con ellos. De nuevo, una comparación ante la acusación de que no ayunan. Jesús es el esposo que está de fiesta con los discípulos. Nos llegará un día en que les arrebaten al esposo y entonces llegará el momento de la tristeza y del ayuno. Es que los fariseos confundían el ayuno con estar triste y por eso, como es el mismo Jesús, les acusará, cuando ayunaban desfiguraban su cara, ponían caras largas para que se notara que estaban ayunando, porque lo unían a la tristeza. Y Jesús nos invita a ayunar no con tristeza, sino al revés. Cuando ayunéis, perfumaos y poned buena cara. Que vuestro ayuno lo note solo vuestro Padre que está en el cielo, no los hombres. De cualquier manera, no es tristeza lo que tienen que sentir los discípulos mientras el esposo está con ellos. Ni tampoco nosotros, porque el esposo está con nosotros. no es a la tristeza lo que se nos ha llamado, sino precisamente a vivir un motivo de alegría, porque Cristo es el gran regalo que nos ha hecho el Padre. Su Hijo nos lo ha entregado, lo ha entregado, lo ha dejado en nuestras manos incluso con el riesgo de que hagamos con Él lo que nos apetezca. Y lo que nos apetece a veces es malo, como clavarlo en una cruz. Nos ha dejado a su Hijo. Cuando una persona se convertía de verdad a Cristo, solía ocurrir porque había oído el anuncio del Evangelio. y el centro, el corazón del Evangelio, como podemos verlo en algunos de los textos tanto de los hechos de los apóstoles como de las cartas de los apóstoles, el núcleo del Evangelio es Cristo encarnado por nosotros, hecho hombre por nosotros, se ha entregado a la muerte para el perdón de nuestros pecados y ha resucitado para conducirnos al Padre también resucitándonos a nosotros. Ese es el núcleo del Evangelio. Cuando alguien creía eso de verdad, se sentía una persona nueva. Su vida tenía otro sentido. Ya no pensaba que vivir en este mundo es triste porque está siempre pensando cuando se va a acabar esto, se me acaba mi vida y se acabó todo. No, aquí se nos abre un horizonte de luz en nuestro futuro. Y un horizonte de luz también porque nos encontramos viviendo no solos arrojados al mundo sino viviendo pendientes de las manos de un Padre, un Padre que cuida de nosotros. Y aun cuando consienta que en nuestra vida haya cruces como lo consintió en la vida de su Hijo, eso no significa que el Padre nos abandone o no nos quiera. sino que son cosas necesarias para que podamos acceder a la eternidad. Pues bien, cuando alguien creía así en Jesús no tenía más remedio que enamorarse de él. Esto es lo que había experimentado San Pablo, es lo que experimentó San Gregorio, Magno y todos los santos en definitiva porque se enamoran de Cristo. se dan cuenta de que Cristo es la razón de ser de sus vidas y por eso en su corazón adquiere un lugar central que es en definitiva lo que significa amar a Dios sobre todas las cosas. Él, el centro, él, lo más importante. Y esta centralidad de Cristo en la vida de un cristiano es la que se expresa en ese himno que recoge San Pablo o quizá lo compone él, no lo sabemos, pero es posible que lo utilizaran ya las primeras comunidades cristianas en sus celebraciones. Un himno a Cristo que es el que hemos escuchado hoy en este fragmento de la carta a los colosenses donde se deshacen afirmaciones acerca de la centralidad de Cristo no solamente en la vida de cada uno de los creyentes sino en el universo entero. La primera parte se centra en la afirmación de que en Cristo tiene sentido toda la creación porque por él y para él fueron creadas todas las cosas. Todo. Las visibles y las invisibles. Tronos y dominaciones. Todo fue creado por él y para él. Naturalmente esto ocurre porque Cristo antes de hacerse hombre antes de encarnarse ya existía junto al Padre. En el principio existía el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba junto a Dios que dice San Juan en su prólogo. Este Cristo Jesús es la razón de todo lo que existe y además y ahora ya el autor se traslada al tiempo actual Cristo ahora es también el centro de nuestra vida porque es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Es nuestra cabeza. La función que ocupa la cabeza el cerebro diríamos en nuestro cuerpo es la función que ocupa que debe ocupar Cristo en el cuerpo de la Iglesia. Nosotros somos los miembros es un tema que a San Pablo le gustará desarrollar en dos cartas al menos lo desarrolla. Somos sus miembros miembros distintos como hay miembros distintos en el cuerpo todos necesarios porque se ayudan unos a otros pero el cuerpo no sería nada si faltara la cabeza y al revés la cabeza sola no podría existir sin el cuerpo. Con esto está hablando de esa unión fundamental que hay en una auténtica Iglesia y en quienes se sienten Iglesia donde Cristo es el que realmente da las órdenes como ocurre con el cerebro y los miembros del cuerpo obedecen las órdenes del cerebro y de esta manera hay unidad en la vida de una persona. Si se revelaran nuestros miembros y en lugar de hacer lo que les manda el cerebro hicieran otras cosas o lo contrario nos podemos imaginar el desastre que ocurriría en nuestra vida. Algo así como experimentan o pueden experimentar personas que por alguna anormalidad en el funcionamiento de sus neuronas pues hay miembros que están paralizados que no funcionan o que pasan cosas así pues bien en la vida de la Iglesia también Cristo tiene que ser el centro y gustosamente hemos de acercarnos a Él y dejar que Él nos maneje por decirlo de una manera clara aunque no suponga en absoluto ningún sentido peyorativo en este manejo de Cristo somos instrumentos en sus manos pero instrumentos libres podemos decirle que no y ese es nuestro drama porque podemos decirle no a Cristo sería un drama porque de esta manera nuestra vida dejaría de tener el sentido que tiene que tener en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas en la sangre de su cruz haciendo la paz por esa misma sangre por su muerte redentora Cristo es el ofrecimiento de paz de Dios a la humanidad entera sólo por lo tanto en Cristo puede tener paz el mundo sólo en Cristo puede tener sentido todo de esta manera estamos llamados todos y cada uno de nosotros a poner en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón al que realmente es el Esposo que si está con nosotros y nosotros con Él hará que nuestra vida sea fiesta que nuestra vida sea un banquete de bodas que nuestra vida a pesar de los problemas y de las cruces de cada día sin embargo todo tenga sentido un sentido luminoso caminamos hacia la luz caminamos hacia el Padre oremos al Padre de nuestro Señor Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo por la Iglesia de Jesús para que viva siempre unida su cabeza en este mundo para poder llegar a contemplarlo en el cielo roguemos al Señor rogamos óyenos por el Papa los obispos y sacerdotes para que anuncien incansablemente el Evangelio de la salvación a todos especialmente a los pequeños y humildes roguemos al Señor rogamos óyenos por los gobiernos de todo el mundo para que tengan más en cuenta los sentimientos religiosos de sus gentes y cuiden que se les respete roguemos al Señor rogamos óyenos por los que viven anclados en el pasado para que comprendan la novedad del Evangelio que requiere odres nuevos y por los que desprecian el peso de la auténtica tradición cristiana para que recuerden la bondad del vino añejo roguemos al Señor rogamos óyenos por todos los que sufren los horrores de la guerra y la violencia por los enfermos y los ancianos por los parados y los que carecen de hogar roguemos al Señor rogamos óyenos por todos nosotros para que centremos en Cristo nuestra vida de fe y nuestra relación con la Santísima Trinidad roguemos al Señor rogamos óyenos como llenaste de dones al Papa San Gregorio Magno llénanos también a nosotros de tu favor para que te seamos fieles hasta el final por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén bendito sea Señor Dios Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación y ahora te presentamos Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que esta ofrenda santa nos alcance siempre tu bendición salvadora, para que perfeccione con tu poder lo que realiza en el sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Gregorio Magno, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Alejandro y Claudia, Elisa, difuntos de la familia Pérez, Tudela, Docón, María Sagrario y Visitación de Zaragoza. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Mi alma es la sedienta de ti, Señor Dios mío La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Es ir en paz La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo